A ver que se cuece contra un Surtur, matchup complicado, bastante complicado en early, luego ya veremos Me cago Me cago Pensaba que me daba de sobra, tío, con el daño, un Forge Bueno, pues si antes era complicado, ahora es peor todavía Pero bueno, regalando el early, como no Supongo que se habrá hecho el blue, ah no No creo que lo pueda invadir, la verdad, sube a nivel 5 con esa kill ¿Sabes que el Surtur está buco en el Jotun? ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? Espérate, a ver si me puedo robar esto y morir aunque sea Ah, se ha hackeado Bueno, esto lo voy a robar for sure Vale No me importa morir aquí, la verdad ¿Puedo activar la pasiva de Jotun Telaici si te da con el 1? No jodas A ver, es un bug, pero eso puede estar gracioso ¿Quieres que lo pruebe ahora o qué? Nada, nada, estoy usando un bug No, no puede ser, no puede ser No puedo, no puedo, mal ejemplo, mal ejemplo No sé si lo puedo matar Así que no lo voy a hacer ¿Qué es el sapito? ¿Qué es el silux? Fuck Pensaba que me daba tiempo porque no le... Porque tenía el... El millón ese en la mano, tío Un Forge ¿Voy a ir a por él? Perfecto Lo he hecho muy bien ahí Sabía que lo iba a matar Y el pago no sé si es que no se lo ha esperado de primeras Esperamos Vale, bien Vámonos Vamos a pillar ya el pendam Vamos a pillar el breastplate Al 1 Y vamos a ir a defender mi blue No creo que el tío ultee ni nada Anda que no es tonto este Anda que no es tonto Saludito Vállate la picha Vale, bien Chutea me iré del tiro con la torre Vale, perfecto Está columpiado Increíble Si el pago tardaba más en ultear Me podía ir yo por el otro lado Vale, free red Perdón Y yo creo que a partir de aquí ya la partida está bastante en caminar Mirad, si te puedo cascar un kraken en la boca Aquí se va para el agresivo Joder, vaya puto lifesteal Cabrón No le he quitado nada, tío Qué locura No sé si lo mato Qué asco lifesteal, cabrón Me está jodiendo la vida Me está jodiendo la vida Pero bueno Ya tenemos 40% Ahora vamos a pillar la gema ¿Le dará para hacerse esa mierda? No, no ¿Me la hago yo? No Demasiado Risky Voy a gastarle el Vengeance aquí No sé si le quiero gastar el Aegis Me voy a tirar la ult Vale Vale, bueno Así que os va a dar las pegas Comienza aquí Para llevar a Warchi de coach Y nos perdemos por el mundo De las luminosas Los tres Qué coño es el mundo de las luminosas Vale, bien No está mal Voy a ver si le puedo gastar el Aegis aquí Vale, lo he timiado bien El pavo no se esperaba que le fuera a tirar ulti Eso es lo que quería hacer antes Pero al pavo le dio tiempo a tirarlo Y a tirar el Aegis Ahora los slots Ah Sí, claro No creo yo que juegue eso Regna Ya veremos Si meten a Hércules o no O a Tiro o a Arturo De momento Como no están Pues No creo que lo vaya a jugar No me voy a poner a jugar Chuck, Belona, Odin O sea, te lo digo ya Eso te lo digo desde ya Voy a puchar esta Voy rápido No me importa vender el red Vamos a pillar la gema Arturo sí Ya, pero Arturo lo va a banear Entonces 100% No sé, ya veremos Este pavo Me está grabando, ¿no? O sea, este tío de verdad Se está cascando Un Berserker Contra un pose Porque esta bucla pasiva Encima ganando a un tramposo Tú Qué bien Qué bien me siente este game, ¿eh? Saludito Ganando a un tramposo Ese va a ser el título Más fe, bicha Vale, bien Nos llevamos la torre Seguramente Vale, bien Vale, bien Hombre, es que para lo que van a pagar Que no creo que sea mucho No es worth Y más ahora que puede ser que me den el contrato en Kik Es que no es nada worth Perder Seis horas de streaming Diarias Para skrimear Para luego ganar Si acaso La mitad Lo mismo Como muchísimo lo mismo ¿Sabes? Voy a blinquear esto Ah, bueno Vale Supongo que lo mato Perfecto Perfecto ¿Eximile real en el Lodge? Mmm No creo Lo descarto al 100% Vamos a timiar buffos Crítico Carete Voy a hacer unas fatales aquí Joder ¿Esto no lo llegué a matar? Me cago Lo muerto Bueno Voy a timiar a ver cuando sale el red No sé hasta qué punto me renta hacer eso Vale, perfecto Vale, perfecto F6 supongo Joder A ver Me gustaría probar como de fuerte está esta mierda Como para que la gente no pare de abusarlo Porque Para empezar es raro Que me toque contra un Surtur Y luego encima justo me dices Dios, ¿sabes qué Surtur es esta buff? Y que justo, justo, justo Me toque Bueno, me da igual morir aquí Me toque contra un Nota con Surtur Abusando el bug, ¿sabes? Es raro, ¿no? ¿Cómo de fuerte está? Del 1 al 10 O sea, ¿qué es lo que aplica exactamente? ¿La pasilla al Berserky irá del Jotuns? O sea, ¿la proqueas todo el rato o qué? Eh, voy a esperarme A que el Pao me... Ah, no, no tiene Blink, nevermind Pues no sé qué hacer O sea, supongo que por fin se hará del tirón Pero el Pao me va a estar campeando una Corner o algo A ver Estaba claro Vale, perfecto Vale, bueno Me ha causado lo suyo, pero... No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no la niña No sé, no sé Lo suyo, pero... No sé, no sé No sé, no sé Lo suyo, pero... Gracias.